Aurora me has entregado al abandono A mi que te estoy gritando, te querido Otra vez Aurora me has entregado al abandono A mi que te estoy gritando, te querido Y tu negra traición he hecho al olvido Yo no discurpo terror y te perdono Y tu negra traición he hecho al olvido Yo no discurpo terror y te perdono ¡Guitarra! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Uh-ja! 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 ¡Ja-ja! ¡Ja-ja! ¡Vamos más! ¡Oigo! ¡Vamos más! ¡Quiero! ¡Golpe! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja-ja! ¡Canto! Y no intentes recuperar el rongo Que tu viste sin mi que te lo perdido Otra vez Otra vez ¡Toma! ¡Así! ¡Buenas! Que tu viste sin mi que te lo perdido Y en el fondo del alma te has cedido Y en el fondo del alma te has cedido ¡Toma! 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 Y en el fondo del alma te has cedido Y en el fondo del alma te has cedido ¡Toma! 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 Mira, 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 broma, te quiero todavía Quiero venir, mira, mira, broma, te quiero Todavía Todavía Aquí está la Jalana Y gracias a nuestra cooperativa Jesús Obrero En la cooperativa que Todo lo dice con verdad Por eso que es grande y por eso que es Nuestra mejor amiga Bueno amigos, aquí en Radio Santa Rosa